Miren donde estamos, observando la luna, Júpiter y todos los astros. Así vivimos la jornada de astroturismo acá en Allens, la capital de la pera. Acompáñennos. Disfrutando en familia de esta experiencia de astroturismo, ¿qué les pareció? Lindísimo, no somos de Allens, nos enteramos hoy a la tarde, así que nos vinimos, somos de Roca, así que es genial. Genial porque era la experiencia para que lo vieran los chicos y está bárbaro. La verdad es que se ve re lindo, también sacamos, no sé, no, le sacamos unas fotos a la luna, mirá. Hermosa. ¿Viste? Hermosa, sí, viste. Muy lindo. Re bien, re lindo estuvo. Sí, salimos a pasear, muy hermoso la verdad que es, muy lindo. Bueno, y ahora están muy ansiosas por ver la luna. Sí. ¿Qué se imaginan? Todo muy cheto, todo muy piola, muy buena la gente, tratan muy bien acá. Muy bien. Sí, la verdad que es muy lindo, está bueno, es recreativo también para los chicos, para que conozcan un poco más lo que es el turismo, ¿no? Así que acá nos dejaron unos folletitos y muchas gracias a toda cultura. ¿Les gustaría que estas experiencias se vuelvan a replicar acá en la localidad? Sí, se vea re bueno. Sí, sí. Sí, yo es la primera vez que lo veo, me encantó. Aparte se ven los detalles de la luna, es impresionante, es muy lindo, muy linda experiencia. Espero que la hagan en otras ocasiones, ¿no? Sí, es la primera vez que veo la luna, que veo un telescopio. Sí, me gustó la luna. ¿Y pudiste ver todos los detalles de la luna, los agujeritos, los cráteres, todo? Sí. ¿Y qué color se veía? De color gris. Los esperamos el 3 de febrero en Chipolete también para que puedan disfrutar de astroturismo. Con Amanda, con Calum Patagonia Astroturismo hemos trabajado durante todo el año pasado, hemos logrado cubrir el norte y el sur de la ciudad, hemos hecho astroturismo en Las Bardas Norte y finalizamos el año con astroturismo sobre el Río Negro, mirando el paisaje que tenemos en el banero municipal. Hicimos también una caminata, siempre trabajando en conjunto y apostando a este nuevo producto turístico que se está consolidando no solo en el valle, sino en toda la Patagonia y el país, por supuesto. Un montón de familias que se han acercado a vivir esta experiencia, a disfrutar y sobre todo también los más peques que pudieron ver la luna y observar cada detalle con el telescopio. Sí, es una oportunidad, es una actividad que está siendo gratuita, es libre y gratuita y está impulsada por el Ministerio de Turismo y Deporte de la provincia de Río Negro. Y acompañamos desde la Dirección de Turismo de Allen a esta actividad que sí, es una novedad, como te digo, es muy nueva en la región y por supuesto en la localidad tratamos de que sea lo más accesible posible. Y es un producto que nos interesa, nos interesa trabajarlo y siempre, siempre cada oportunidad, cada excursión, le vamos sumando algo nuevo y vamos llevándola a toda la gente, por supuesto. Mira, la verdad que me doy feliz por muchas razones, en principio la gente se recontraenganchó, el lugar fantástico, la noche pero perfecta, con un cielo maravilloso, el apoyo del Ministerio de Turismo de Río Negro que es el que impulsó toda esta movida y el acompañamiento de Blas Morales, el director de turismo de acá de la Municipalidad de Allen que hizo gestiones, acompañó la actividad. No, la verdad que es un balance pero recontra positivo, como emprendedora estamos teniendo una gran temporada pero también es porque hay mucha gente que nos apoya, no solamente la gente que participa, sino instituciones. Bueno, nosotros obviamente estamos en reglas, somos prestadores habilitados, así que nada, llevando las propuestas por todo el valle, hoy la propuesta, la verdad que fue el balance súper positivo. Acá en Allen la verdad que me sorprendió mucho la convocatoria y el lugar, creo que fue perfecto porque llegamos a los que estaban acá paseando, disfrutando y se enteraron. O sea, cumplimos el objetivo, así que la verdad que es fantástico, hermoso. Fueron dos horas intensas donde un montón de familias, turistas y gente de acá, de la localidad también, se acercó a participar de esta actividad que se está posicionando el astroturismo en la Patagonia y sobre todo en distintos destinos emergentes, se cerró el año pasado con Cielito en mi barrio, también una actividad que se fue haciendo para posicionar y sobre todo para que también los niños y niñas puedan disfrutar de esto. Mirá, vos sabés que está habiendo un auge y también estamos teniendo el acompañamiento de muchos municipios del Alto Valle, ¿viste? Entonces, eso nos permite también diseñar propuestas como algo tan desafiante como lo fue Cielito de mi barrio, que anduvimos por los barrios de General Fernández Oro. Bueno, el equipo de la Municipalidad y la Dirección de Turismo, con la Directora de Turismo Ivana Ulloa y Gloria Pérez, el acompañamiento del Portal de Oro y todo el equipo, porque realmente trabajan muchas instituciones, muchas partes, digamos, dependencias de los municipios cuando hacemos y acompañan cada actividad. Así que, siempre que se trabaja en conjunto, siempre que como prestadores estamos, bueno, cumplimentando, ¿no?, teniendo todo en regla, eso nos permite también acceder a esto, ¿no?, a que nos acompañen las instituciones y a ofrecer y acercar el astroturismo a todos los sectores que podamos. Así que, hicimos en General Roca también una propuesta para tercera edad, para adultos mayores, también en Las Lagunas, el establecimiento de agroturismo de Cintia Monsalves. Así que, la verdad que ellos también acompañaron, en esa oportunidad también hubo mucha convocatoria. Así que, bueno, es un producto que está entrando y nosotros estamos diseñando propuestas diversas para todos los públicos. Así que, la verdad que un balance súper positivo. ¡Gracias!